Acordamos que baje a Facundo Arduzzo. Facu, linda clasificación. Bien cabezón, le dicen los chicos. Se saluda con cada uno de los integrantes del equipo, como lo hace habitualmente. Linda clasificación. Gran vuelta, gran vuelta. Muy feliz por la vuelta que pude dar. Agradecido a los mecánicos, a Alchu. Salió una vuelta muy, muy linda. Pero no estamos bien para el ritmo. La verdad que muy, muy inestable. Pero salió la vuelta y ahora pelearla desde adelante. ¿Es un poco la historia esta que se repite? La historia de nunca acabar. Pero bueno, seguiremos buscando. Nos parecía, vos sabés, en esta ocasión, que sí estabas un poquito mejor. Yo también creía, pero todavía no. Bueno, la seguimos luego.